... La alcaldesa lamenta que Dragados ralentice las obras del puente para presionar a Fomento. Todo preparado en el dispositivo de seguridad y limpieza para el trofeo y las barbacoas. El Cádiz prepara puerta cerrada a su enfrentamiento contra el Atlético de Madrid el próximo sábado. La alcaldesa Teófila Martínez ha lamentado hoy la estrategia fijada por Dragados... ...de ir paralizando progresivamente las obras del puente como medida de presión al Ministerio de Fomento. La regidora ha interpretado que la adjudicataria se habría servido del expediente abierto... ...sobre la valoración de cambios introducidos al proyecto como justificación legal... ...para frenar unilateralmente el desarrollo del puente y lograr así una posición de ventaja... ...en la discusión sobre costes que mantiene con Fomento. Es Dragados el que está montando toda esta operación de pararlo y de ir parándolo poco a poco... ...y ir sacando noticias de hoy paro esto, mañana paro el otro... ...para presionar al Gobierno para que acepte su valoración. En este sentido y pese a los inconvenientes que pueda originar... ...ha respaldado la postura del Ministerio que a su juicio estaría velando por los intereses generales... ...y el dinero público para que los cambios introducidos no cuesten más de lo que han estimado. Si hay ese desacuerdo, ese desencuentro, es porque los técnicos y el Ministerio... ...quieren defender la valoración hecha por los técnicos del Ministerio. Estoy segura que se llegará a un acuerdo, no me cabe la menor duda. Sé que todos los secretarios de Estado, el director general, todo el mundo está muy encima de ello... ...incluida el Gobierno y la ministra. A este respecto he insistido en que la ralentización decretada por Dragados... ...tiene como única justificación estas diferencias sobre la valoración de las modificaciones... ...ya que no se deuda ninguna certificación de obras y se tienen garantías para el pago... ...de las que se vayan generando, como recogen los presupuestos generales del Estado. Esta precisión le ha servido para marcar diferencias con los parones sufridos... ...en los veranos de 2010 y 2011, bajo mandato socialista, que se debieron a los impagos acumulados... ...y a la falta de garantías económicas para la continuación de las obras. En el 2010 y en el 2011 la obra se para porque el ministerio no tiene dinero y, por tanto, la empresa para la obra... ...porque no cobraba ni las certificaciones anteriores y no le garantizaban que iba a poder cobrar... ...porque había habido recortes que negaba el señor Cabañas, todos los que estaban aquí en el PSOE, en el ayuntamiento... ...el señor de la Encina y el señor Blanco vino el 23 de agosto del 2010 a decirnos que continuaba y estuviera para el 12. Y en el 11 hubo otra vez un parón. Ahora, como os decía, el gobierno tiene dinero, no debe ninguna certificación y lo que estoy preocupada es porque... ...a un retraso de dos años por culpa de los socialistas y por la crisis y porque no tenían dinero, aunque estaban los presupuestos... ...pero no tenían dinero porque tenían recortes. Ahora, cuando el puente iba a una velocidad impresionante, porque además lo requiere la forma de construir de ese puente... ...pues resulta que la empresa, después de tener en sus manos un proyecto de 470 millones de euros... ...por una disparidad que no sé del dinero que sea, pare la obra unilateralmente. Acerca de las modificaciones en cuestión, como la ampliación de la plataforma del puente y el nuevo diseño de la rotonda de Entronque... ...Teófila Martínez ha señalado al proyecto fallido del tranvía, planteado por la Junta, como origen de ambos. Y es que, según ha dicho, después de que insistieran en aumentar el ancho del puente para su paso... ...una vez que este servicio no está ni se le espera, se ha decidido destinar estos carriles... ...para la circulación de autobuses interurbanos, modificándose además la conexión con Cádiz... ...con una mini rotonda para facilitarle su entrada. Esta ciudad y las peticiones de este ayuntamiento no son motivo de ese desencuentro... ...en la valoración del proyecto adicional, porque este ayuntamiento no ha pedido nada adicional. Fue la Junta la que pidió unos nuevos ensanches de la plataforma para pasar el tranvía, que no pasa. Y es el propio Ministerio el que está tratando de darle un uso a esa plataforma que el tranvía de momento no va a usar. Con todo asegurado que seguirá como hasta ahora, peleando por el puente y haciendo lo que tenga que hacer... ...como una nueva recogida de firmas. Si llegase el caso, que ahora mismo no estaría considerando, porque esta ralentización ha dicho... ...no se debe ni a falta de presupuesto ni de compromiso político por parte del Gobierno. Cerca de 10.000 personas han podido conocer in situ las posibilidades y proyectos futuros que se plantean... ...para los antiguos depósitos de Tabacalera. Es el balance que arrojan las jornadas de puertas abiertas de estos nuevos equipamientos... ...que inicialmente se programaron para una semana y que se ampliaron hasta este miércoles. La alcaldesa se ha felicitado por la buena acogida de la iniciativa que ha permitido mostrar... ...estos espacios ganados para la ciudad y el valor futuro que tendrán para el desarrollo de Cádiz. A nosotros ha sido muy importante y yo creo que para la ciudad también el que un número importante... ...de gaditanos y gaditanas hayan podido conocer las características de ese espacio... ...que este equipo de Gobierno ha conseguido de forma sin coste alguno para la ciudad... ...con un trabajo muy importante en una ciudad que no hay suelo... ...y además con la decisión de dedicarlo a actividades culturales y actividades complementarias al Palacio de Congresos. Según Teófila Martínez, manteniendo como referente la transformación realizada en Madrid de su antiguo matadero... Los planes municipales para convertir estos espacios en nuevos equipamientos culturales, educativos y de ocio... ...supondrán un revulsivo socioeconómico para esta zona de extramuros. Se trata también de polarizar un número de actividades importantes culturales... ...y como les decía, de apoyo a las actividades del Palacio de Congresos, que nosotros no tenemos Palacio de Exposiciones... ...y romper esa polarización de todo en el casco histórico y también centrar una parte de la programación cultural... ...y de otro tipo de actividades en esa parte tan importante de la ciudad que es el comienzo de la ciudad... ...por la parte de la conexión con San Fernando y con el Puente de Carranza. Por último ha indicado que gradualmente se le irá dando uso conforme lo permite el proceso de transformación iniciado... ...contemplándose entre las primeras posibilidades la apertura al público definitiva de la zona arbolada... ...como nuevo lugar de esparcimiento. El Ayuntamiento ha vuelto a reclamar a la Junta seriedad y diligencia en sus programas de ayudas sociales. Si hace unos días se quejaba por los retrasos en la aprobación del plan para familias con hijos en dificultades... ...esta semana lo ha hecho con el programa de Red Solidaria para Mayores por idénticos motivos. La primera idea y la ha criticado la práctica habitual de la Junta de aprobar los planes superada la mitad del año... ...trasladando así la responsabilidad a los ayuntamientos de estas atenciones y sin saber con qué dinero se contará para ello. Lo que no tiene sentido es que la política social de la Junta sea aprobar las órdenes en junio... ...para que los ayuntamientos se acojan o soliciten y claro, te lo aprueban en noviembre. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Que luego las personas mayores con esa dificultad solo reciben el servicio en diciembre y en noviembre. Yo creo que la Junta de Andalucía está jugando con las personas más necesitadas y está jugando con los ayuntamientos... ...porque después de muchos años sigue haciéndolo de siempre, que es dejar el problema para que le resolucionen los ayuntamientos... ...y luego a final de año te da la migraja y con eso ya justifica que ha hecho política social. En este contexto se ha referido a la polémica sobre la reincorporación de los trabajadores sociales del anterior plan concertado... ...para indicar que será una comisión técnica la que analice a primeros de año esta posibilidad. En cualquier caso ha precisado que aunque lamenta la situación generada a la hora de distribuir el dinero de estas partidas... ...no está por anteponer estas contrataciones a las exigencias sociales que hay que atender. Porque el dinero, el que hay en el presupuesto, es el que hay en el presupuesto... ...y ya le digo que por dinero no va a ser en cuanto a las ayudas. Pero no podemos tener contratado personal y luego no tener dinero para las ayudas. Eso es imposible. De otra parte, la Junta de Gobierno local ha informado de los 47.500 euros que esta semana se destinaron a emergencia social... ...y de la aprobación de una plaza para una persona mayor con necesidades en la residencia Micaela Aramburu. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha mantenido un encuentro con la Delegación de Representantes Políticos Chilenos... ...a los que ha informado sobre la Plataforma Logística Sur de Europa. La regidora ha destacado que esta iniciativa se establece como herramienta fundamental... ...de cara a la reactivación de la economía y a la creación de empleo. En el encuentro en el que ha estado también presente el teniente de alcaldesa de Fomento, Bruno García... ...han asistido miembros de las corporaciones municipales de la Comuna de Chile, La Pintana... ...en la provincia de Santiago y de la ciudad de Talcahuano, perteneciente a la provincia de La Concepción. La Junta Local de Seguridad se reunió ayer para coordinar las diferentes acciones de seguridad y limpieza... ...en el trofeo Carranza y las Barbacoas. La policía local será la encargada de regular el tráfico con cortes puntuales en los alrededores del estadio... ...al comienzo y finalización de los partidos, así como en el paseo marítimo una vez acabado el trofeo. Los agentes, más de 80, comenzarán su actividad a las 11 de la mañana del sábado... ...centrándose en evitar la parcelación de la playa e informando sobre las zonas autorizadas para las Barbacoas. Ya hay turnos de concejales y de tenientes de alcalde y la propia alcaldesa... ...que vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona tanto todo lo relacionado a la tarde... ...previa a la noche de las Barbacoas, la noche de las Barbacoas y la limpieza cuando se empiece a las 6 de la mañana... ...hasta terminar, que en los últimos años se ha terminado a las 12 o una cosa así... ...pero antes ya estaba preparada la playa para que los usuarios pudieran utilizarla. Para las labores de información de conclusión de las Barbacoas y el desalojo de la playa a las 6 de la mañana... ...también participarán efectivos del Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil. Se contará con tres módulos de botiquines abiertos durante toda la noche... ...cuatro ambulancias, 35 personas en activo entre protección civil y personal sanitario... ...cuatro módulos operativos de servicios abiertos toda la noche y casi 300 operarios de limpieza... ...un dispositivo coordinado y planificado para que tanto el trofeo Ramón de Carranza y sus Barbacoas... ...se desarrollen sin ningún incidente. Esperemos que sea una fiesta alegre, que no dé convivencia de las familias y de la gente joven... ...y que no tengamos ningún sobresalto de ningún tipo y que también las jornadas deportivas... ...pues transcurran con toda novalidad y que sea un espectáculo deportivo importante. Con motivo de la celebración de las tradicionales Barbacoas del Trofeo Carranza... ...la Unión de Consumidores de Cádiz ha recordado algunos consejos básicos para pasar una noche sin incidentes. Por ello se ha presentado un decálogo de las Barbacoas con el objetivo de realizar estas recomendaciones... ...a los participantes para que se diviertan sin problemas y colaboren en el mejor desarrollo de la fiesta. Todos ellos queremos que sea mediante un consumo responsable y que hagamos un consumo positivo... ...para seguir cuidando de nuestras playas y disfrutemos entre todos de esa Barbacoa... ...y que a los días siguientes podemos seguir disfrutando de las playas. No hacer fuego en la arena, no comer alimentos crudos, no bajar mobiliario a la playa... ...o recoger los residuos de la zona de Barbacoa una vez finalizada son algunas de estas advertencias. Y a todos ellos pues nosotros le queremos añadir la utilización del transporte público... ...para agilizar el tránsito ese día ya que son muchas las personas que se trasladan hasta Cádiz... ...para realizar lo que son las Barbacoas. Diez actuaciones responsables que desde la Unión de Consumidores al igual que otras instituciones... ...recomiendan para hacer de las Barbacoas una celebración de disfrute y diversión. Ya se cuentan las horas para dar inicio a la sesenta edición del trofeo Ramón de Carranza... ...con la participación de equipos de relumbrón como el Atlético de Madrid... ...actual campeón de liga, el Sevilla campeón de la UEFA, la Sampdoria italiana... ...y con el Cádiz Club de Fútbol como anfitrión. Los amarillos están llegando a la culminación de una buena pretemporada... ...y con la ilusión de mostrar una buena imagen en el trofeo veraniego. Antonio Calderón, que ordenó el entrenamiento de esta mañana a puerta cerrada... ...tiene a toda la plantilla a su disposición... ...por lo que podrá poner en lisa el once de gala. El director deportivo de la entidad cadista, Jorge Cordero, comentaba en rueda de prensa... ...la situación de la plantilla. Ahora, como estáis dando cuenta, tenemos la plantilla prácticamente bastante ya perfilada... ...aunque, como siempre os digo, nunca cerrada hasta el 31 de agosto. Ahora mismo tenemos una plantilla que creo que es importante, creo que fuerte... ...y ahora lo que tenemos que hacer es demostrarlo en el terreno de juego. No vale con hacer solo un equipo importante, sino que creo que lo importante... ...y sobre todo en esta categoría ahora mismo, es demostrarlo en el terreno de juego. Abdullah Yefal rescindió el contrato que lo ligaba el Cádiz Club de Fútbol hasta el 2017. El centrocampista senegalés es ahora nuevo jugador de la balompédica linense... ...equipo que milita en el mismo grupo que los amarillos... ...que se enfrentará a su ex equipo en la jornada 14 a finales del mes de noviembre. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz nieblas y brumas a primeras horas de la mañana... ...e intervalos nubosos de tipo alto por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 28 grados de máxima... ...y los 21 grados de mínima. Los vientos serán flojos, variables y en régimen de brisas en el litoral. Para la provincia se anuncia estabilidad con intervalos de nubes bajas en el estrecho... ...más frecuentes a últimas horas del día. Las temperaturas mínimas, el ligero ascenso, oscilarán entre los 33 grados de máxima... ...en Jerez de la Frontera y los 18 grados de mínima. Los vientos serán flojos y variables con levante de flojo a moderado en el estrecho. En Andalucía habrá cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles... ...en el extremo oriental y en el litoral mediterráneo. Las temperaturas mínimas, en ascenso, más acusadas en el extremo oriental. Fluctuarán entre los 36 grados de máxima en Córdoba y los 19 grados de mínima. Los vientos soplarán flojos y variables con levante de flojo a moderado en el litoral mediterráneo. A continuación, les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Suscríbete al canal Todo placer tiene una eternidad, así habló la Zaratustra de Nietzsche y en ellos ha inspirado Juan Quiñones Grimaldi para recrear una colección completa de acrílicos. 52 piezas que están expuestas hasta el próximo 31 de agosto en una de las salas del Castillo de Santa Catalina. Las obras del pintor chiclanero entremezclan la figuración matizada con el estilo pop y el estallido de color. El autor quiere con sus obras sentir el placer de la cotidianidad. En sus piezas se describen situaciones tranquilas y relajadas de individuos o grupos de amigos, muchas de ellas vividas por el propio autor en su tierra o en viaje y otras tantas nacidas de la inventiva. Como fotógrafo, Grimaldi se basa en sus propias experiencias para pintar, una técnica en la que ha sido autodidacta. Su pintura ha ido evolucionando y así se muestra también en esta exposición, en la que se encuentran algunos lienzos de una colección anterior, donde el retrato es el protagonista. La muestra podrá visitarse en el Castillo de Santa Catalina hasta el próximo 31 de agosto, de lunes a domingo, de 11 a 8 y media de la noche, en horario ininterrumpido. Las puestas de sol en el Castillo de Santa Catalina han tenido este miércoles de nuevos sonidos para acompañarla. La voz a Nova fue la protagonista en esta jornada del ciclo, que se viene realizando desde el mes de julio todos los miércoles. De Amarela, Power Trio rinde homenaje en sus canciones al gran saxofonista Edu Ferrer. Afincados en Sevilla, la voz de Amarilla encandila con su acompasada y melódica voz a cuantos la escuchan. Dulces sones vienen de la mano del virtuoso de la guitarra Juan Gotán y la flauta travesera de Manolo Torres. Un conjunto delicioso que descubre los nuevos sones de la bosa Nova más novedosa. Los sonidos del sur de Estados Unidos cerrarán este ciclo de las puestas de sol el próximo miércoles 20 de agosto con la actuación de The Milky Way Express. Que é a coisa mais linda que existe, você não existe, Dindy. Deixa, Dindy, que eu te adore, Dindy. Deixa, Dindy, que eu te adore, Dindy. Olha, Dindy, fica, 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 Dindy.